El cóndor sigue volando sobre las cumbres sagradas Y el tiempo sigue pasando pero no aprendimos nada El indio quiso la tierra, madre ancestral tan amada Quebró su saber en la guerra pero no aprendimos nada Y el indio cuidó los ríos, sustento y vía sagrada Los defendieron con brío pero no aprendimos nada Pudo ser otra la historia de su cultura tronchada Quedó su herencia y memoria pero no aprendimos nada Llega un lamento callado de que no hay cumbre nevada Como armónico legado pero no aprendimos nada Ya no podemos quejarnos de esta cultura locada Si quisieron enseñarnos pero no aprendimos nada Hoy se ve futuro incierto Y la tierra amenazada Nos hablan caciques muertos pero no aprendimos nada De tanta sabiduría quedan piezas fragmentadas Pues nuestro orgullo reía y nunca aprendimos nada Fue la esencia espiritual su riqueza más sagrada No cegó lo material y nunca aprendimos nada Llega un lamento callado de que no hay cumbre nevada Como armónico legado pero no aprendimos nada Ya no podemos quejarnos de esta cultura locada Si quisieron enseñarnos pero no aprendimos nada Pero no aprendimos nada Pero no aprendimos nada Como armónico legado pero no aprendimos nada